Sorprendido por la situación que se registra con el transporte formal en la ciudad, se mostró el director de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja, pues afirma que esta situación había sido tratada esta mañana en busca de soluciones. La verdad, no sé, extrañado, porque yo desde las 7 de la mañana estaba en reunión con los gerentes de las empresas de transporte, tratando de arreglar los asuntos que ellos vinieron a comentarme, que tienen que ver más que todo con el transporte ilegal, vino la policía. Estrategias fueron implementadas para atender esta situación, afirmó el director de tránsito. De esa reunión salió como conclusión la creación de un comité en donde participa la policía, la Inspección de Tránsito y solicitamos a los gerentes que pusieran un delegado, no pudieron ponerse de acuerdo y entonces les aceptamos dos. De igual forma se refiere a conversación sostenida con conductores. Con un grupo numeroso de conductores que entre otras cosas me dijeron que ellos no se sentían representados por los gerentes, que esas reuniones a ellos no les servían, que ellos querían decir otras cosas y les dije que yo no podía hacerlos seguir a la reunión porque entre otras cosas no cabían, eran como 15. Fuerte fue el pronunciamiento realizado por Alberto Cotes desde la Dirección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja, pues afirma que no aceptará presiones y que no se expedirá decreto de movilidad. Como lo ha dicho el señor alcalde, yo también quiero decirle, yo no me voy a dejar presionar por nadie y si ellos decidieron que van a parar, pues nosotros aquí adelantaremos las medidas administrativas que nos corresponden para castigar a las empresas que no están prestando el servicio. Yo no me voy a dejar presionar por nadie. Nosotros queremos ayudarles, queremos darle la mano, queremos acabar con el transporte ilegal, pero no pueden pedirnos que en dos meses acabemos con una situación que lleva años y años y que ellos también tienen responsabilidad en lo que ha pasado. Ellos quieren seguir con el decreto total de movilidad, no vamos a sacar decreto de movilidad, no es necesario, vamos a cumplir con el código de tránsito y eso es lo único que vamos a hacer. Así respondió el director de Tránsito y Transporte a conductores y empresas transportadoras que hoy decidieron parar su labor, protestando por el incremento y la falta de control en el transporte informal.